Queremos informar que un total de 12 toneladas de mercancía han sido dispuestas al catálogo de la subasta electrónica de la Aduana Nacional, resultado de 16 operativos realizados en los últimos meses. Estos operativos han sido llevados a cabo en diferentes puntos de control del Departamento de Cochabamba. Estas mercancías que pueden observar se encuentran disponibles en la página web oficial de la Aduana Nacional www.aduana.gov.bo Estos, como pueden ver, son 8 lotes que se comprenden de 125 televisores, 110 equipos de altavoces, 48 parlantes, 17 equipos de sonidos, tenemos celulares, entre otros. Todo esto es resultado de procesos de contrabando contravencional, que conforme a la Ley General de Aduanas, se trata de acciones u omisiones que infringen a la legislación aduanera. Estos lotes se encuentran disponibles desde las 10 hasta las 18 horas para que las personas interesadas puedan ofertar según lo que les interese. Una vez que ganan la subasta, tienen dos días para realizar el pago de la misma y 15 días para el retiro de las mercancías. Asimismo, la Aduana Nacional tiene habilitada la línea gratuita del 810-5001 para resolver cualquier duda o consulta. La subasta electrónica es un proceso de disposición de mercancías que se encuentra amparada por la Ley Nº 615, que da la oportunidad a todas las personas naturales o independientes de poder acceder a esta subasta y ofertar por los lotes de su interés. Para poder participar, les voy a dar los pasos. Primero, acceder a la página web anteriormente mencionada, www.aduana.gov.bo. Acceder en el ícono de subasta, posteriormente en la ventana de Regístrese. Aceptan todos los términos y condiciones, llenan sus datos y el sistema les va a generar un código con el cual deben asistir al Banco Unión para realizar el pago de la garantía de los 500 bolivianos. Una vez finalizado este paso, vuelven a la página, inician sesión con su usuario y contraseña generados y ya pueden acceder a los lotes que se encuentran disponibles y empezar a ofertar. Cabe remarcar que la Gerencia Regional Cochabamba, desde el 1 de enero al 21 de agosto, ha subastado un total de 54.2 toneladas de mercancía, con un valor de adjudicación de 2.1 millones de bolivianos. Finalmente, invitar a toda la población para que pueda participar en esta subasta. Gracias.